Muy buenos días, bienvenido a Radio 1 en Tacna. Buenos días, oyentes de Radio 1 en Tacna. Buenos días, señor Ramírez. Bueno, efectivamente, ante esa noticia y esa confirmación de la presentación de una lista conjunta entre el fujimorismo y el serronismo, nosotros como izquierda deploramos eso. Porque creo yo, digamos, que las alianzas y los acercamientos tienen límites que tienen que ver con la ética, la moral y la conducta y el futuro del país. Esa alianza es un pacto de impunidad para proteger a quienes han delinquido, como la señora Keiko Fujimori, y quienes también habrían delinquido en montos menores, pero al fin y al cabo delinquido, como el caso del señor Vladimir Cerón. Es muy lamentable. Ahora, la lógica de decir yo golpeo al obstáculo que tengo adelante para enfrentarme al enemigo, la lógica de batir el campo, la lógica de considerar a los presuntos aliados cercanos como un obstáculo para los objetivos finales, no nos parece conveniente en política. Eso nos va a hacer mucho daño. Lamento esta alianza entre Perú Libre y el fujimorismo. Cuando dices batir el campo, Alberto, ¿hablas de batir a los cercanos a ti? Es decir, ¿a los que Cerrón considera que son los caviares? Exactamente. Son los cercanos que pueden ser aliados, pero en la lógica final ellos creen que es un obstáculo. Entonces van a batir el campo y van a enfrentarse finalmente en la lógica de los extremos. Y antes de que el choque en los extremos, los intermedios son obstáculos. Y eso es muy lamentable. Eso lo vimos cuando fuerzas como Sendero Luminoso, no digo que Cerrón sea de Sendero Luminoso, pero en la lógica de golpear a la izquierda por parte de Sendero era también la lógica de batir el campo. Ahora, en otra versión, con otros actores y otro momento, también el Cerrón está aplicando esta política de batir el campo. Claro, claro. Batir el campo, hablamos del concepto de eliminar todo lo que esté ahí para liberar, para poder tener más amplitud en el espectro, hablando no en el plano de Sendero, ¿no es cierto?, sino en el plano político. Sacar a todos estos del tablero para tener yo el control de lo que entre, digamos entre comillas, es la izquierda que representa a Cerrón. Y para eso, entenderé en tu análisis, no tienen límites y pueden aliarse a la extrema derecha. Efectivamente, eso es lo negativo. Y vamos a ver más adelante los resultados. Esto va a entonar y fortalecer al fujimorismo del cual tú comentabas hemos venido combatiendo desde el campo popular hace años. A eso voy, porque Cerrón ha mencionado a Javier Descanseco y no sé si has tenido la oportunidad de leer lo que él ha mencionado sobre Javier Descanseco, indicando que Javier postuló a la mesa directiva del Congreso de la República el 2001, en otros tiempos, con Ferrero, con Henry Piz, con Del Castillo y con Iberico para integrar una mesa directiva del Congreso, cuando había caído el fujimorismo. Y lo compara, es de mi opinión, de lo que dice Cerrón, a su hermano Valdemar. Solo que a Valdemar lo estigmatizan por no ser blanquito. Bueno, pero son coyunturas políticas distintas, ¿no? En 1992 también nosotros hicimos una alianza con el PPC de Ramírez de Villar porque en ese momento, digamos, había que cerrarle el paso al fujimorismo en aliado con el APRA. En el 2001 es otra coyuntura en la cual Javier Descanseco, lógicamente entra en una alianza institucional a dirigir el Congreso, a co-dirigir el Congreso. Esta oportunidad lo que tenemos es una maquinaria fascista que se está preparando para reprimir al pueblo. Creo que son momentos distintos, eso hay que también tenerlo claro y que creo yo que el fujimorismo, al aliarse con Perú Libre, les está vendiendo una ilusión que más tarde, incluso cuando se instaura un gobierno mucho más represivo, va a arrasar hasta con ellos. Claro, o sea, a ver, siendo el análisis, ¿la mayor experiencia tiene el fujimorismo? ¿Se los puede almorzar? Efectivamente, tienen la mayor capacidad, o sea, Perú Libre es un partido realmente más débil que Fuerza Popular y tiene las cosas menos caras y menos sólidas que el fujimorismo. En esa alianza va a ganar el fujimorismo, es un error. Un error de ellos. Alberto, ¿y cómo crees que tome el que votó por el lápiz, el que votó por el, más que el serronismo, el castillismo, porque era Castillo el sombrero que representaba pero marcaba el lápiz de Perú Libre, esta decisión de irse y sobre todo ese gran voto del sur en favor de este partido político y de Castillo, esta decisión de aliarse al fujimorismo? Tú estás en Puno, yo soy en Tagna, pero también es a Cusco, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, que votaron masivamente por el lápiz, por Perú Libre. ¿Cómo crees que ese elector, sin ser militante pero votante, tome esta decisión? Yo creo que lo va a tocar con mucha decepción, ciertamente va a darse cuenta de que Serrón busca llegar a ser co-gobierno buscando impunidad o buscando preventas de la esquina, no está pensando en historia. Es una decepción y la población lo va a ver así. ¿Y cuál puede ser el futuro de la izquierda ahora? Bueno, la izquierda tiene que aliarse en sí misma, en las siguientes versiones, y buscar que el próximo gobierno sea nuevamente de izquierda, pero una izquierda más programática, más sólida y más viable. Viste la movilización, principalmente tú estás en Puno, donde ha habido protestas, pero ¿qué te ha dejado lo de la tercera toma, llamada así de Lima, que muchos han querido quitarle ese nombre, pero que aglutinó más gente de Lima en las movilizaciones? ¿Te deja algo, alguna posibilidad de que se pueda nuevamente concretar conversaciones, alianzas para apresurar el proceso de salida de Dina Boluarte del Congreso de la República? ¿Qué te ha dejado esas movilizaciones de Lima? Bueno, lo que me deja es de que Lima ha entrado importantemente en la movilización, a diferencia de los primeros meses de este año, se ha extendido a lo largo y ancho del país, y Lima, que es la capital, la ciudad más importante, ha entrado también a movilizarse. Este es un cambio significativo, hay que verlo en el mediano plazo, no en el largo ni en el corto, sino en el mediano, donde ciertamente va a acelerarse la salida de Dina Boluarte. ¿Y crees que sectores como... Miren, en esa movilización había banderas de Perú Libre, no sé si hoy a esas banderas de Perú Libre las vuelvan a aceptar en una movilización, pero estaban juntos por el Perú, el grupo Verónica Mendoza, estaban los santauristas, estaba el partido Morado, hasta los de Vizcarra, y hasta el grupo de Cateriano, y otros movilizándose en Lima, como partidos políticos o inscritos, o en organización. ¿Crees que puedan tener en un momento la capacidad de articular juntos para tener una plataforma clara, y no esa que se lanza por redes si la gente sale a movilizarse por distintas propuestas que son desde la salida de Dina Boluarte hasta la restitución de Pedro Castillo? ¿Crees que, porque lo que siento es eso, que le falta un grupo, una cabeza, un orden, una orientación a las movilizaciones, y sobre todo al pedido, que creo que en el que coincidimos todos, es en la salida de Dina Boluarte y el adelanto a elecciones? Bueno, yo creo que pasamos a una etapa más programática, o sea, las coincidencias puntuales tienen que ampliar su espectro y ser coincidencias más globales, más integrales. Va a haber un cambio. Creo yo no sé si Perú Libre podrá salir nuevamente a las calles con la aprobación de los movilizados. Va a haber ahí un cierto rechazo. Y finalmente, ¿cómo está Puno políticamente? Hemos visto a un alcalde arrodillarse ante su pueblo. Hemos visto a un alcalde pedirle perdón y decirle que no va a volver a reunirse con Dina Boluarte. ¿Cuál es el ambiente en Puno luego de la primera, segunda y ahora tercera movilización que se ha dado, que ha tenido menor intensidad en la región, pero que ha llamado la atención, por ejemplo, esta acción llevada por el alcalde de Acora? Bueno, tanto el alcalde de Acora como el de Carabaya han sido cuestionados. Puno está a la expectativa. Creo yo que los sectores que se movilizaron en enero, febrero y marzo en esta oportunidad se han repregado para reabastecerse económicamente. La lucha no va a resolverse en una o dos semanas, va a resolverse en unos meses y a eso se está preparando Puno. Creo que no ha bajado sus banderas, que sobre todo tienen la lucha por la igualdad. Perfecto. Alberto, te agradezco los minutos por estar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo acá desde la cabina de Radio 1. Muchas gracias por acompañarnos con tu análisis. Gracias a ti, un abrazo. Muy bien. Era Alberto Quintanilla, ha sido parlamentario de la República, nos acompañaba el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!